Qué maravilla que a tu marido se le ocurrió salir de viaje. Esa es nuestra primera noche juntos. No creas que no me da nervios quedarme. Con Pedro nunca se sabe. No quiero ni pensar que se regresara de chapas antes o que ni se haya ido. ¿Prefieres irte? No. Pero me muero de miedo. Ey, ey, a ver. Lo que menos quiero es que estés nerviosa. ¿Sí? Ya llegará el día en que no tengamos que separarnos para nada. He soñado tanto con eso. Nos imagino amaneciendo juntos. Y que yo te preparo el desayuno. Y luego nos metemos a bañar. Y te beso. Y te beso. ¿Qué más? Y te beso. Y hacemos el amor una y mil veces. Hasta que nos vuelva a dar hambre. ¿Y vamos a estar encerrados todo el día, eh? Al principio sí. ¿Vas a acabar conmigo? Sí. ¿Qué pasa? No, nada. Dime. Es una tontería que a veces se me mete la cabeza, pero... Dímelo. Es que tú estás acostumbrada a una vida que yo no te puedo dar. ¿Crees que estoy con Pedro por interés? No, 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 no. Mi amor, por favor discúlpame, soy una idiota, no sé ni por qué dije eso. Porque te cruzó por la mente, por eso. Óyeme bien. Así tuviéramos apenas para comer. Solo quiero estar contigo. No importa ni dónde ni cómo. Eres el amor de mi vida. Te amo. Te amo. ¿No notaste que Edwinas se estresó mucho cuando dije que la sabía y te haré el próximo sábado? Sí. Me extraña. Porque suele ser siempre la más entusiasta. A lo mejor es porque te has portado muy seco con ella. ¿Tú crees? Obvio. Yo pienso que cuando una mujer te interesa hay que demostrárselo. Y tú haces todo lo contrario. Ni la pelas. ¿Qué te pasa? Es que... Hice una promesa. ¿Una promesa a quién? A Fidel. Ahora sí que no entiendo nada. Es que... Le prometí que no le iba a decir a Edwina... Pues lo que siento por ella. Hasta que regrese del espacio. ¿Y eso por qué? Fidel cree que si por alguna razón no vuelvo... Y ya le dije algo a Edwina... Pues que ella va a sufrir mucho. ¿Qué? ¿Cuál es la gracia? Que en resumen ya tenemos dos cuentas regresivas. La del cohete y la del momento en que te avientes con Edwina. Tía Edwina. ¡Voy! ¡Voy! Edwina, pase. ¿Qué andas haciendo por aquí? Siéntese. Siéntese. Gracias, padre. Es que... Necesito hablar con usted porque siento que se me sale el alma de la preocupación. Caray. Cuénteme, soy todo hilos. Ya es un hecho. Que el despegue es el próximo sábado. Simón me lo acaba de confirmar. Ay, condenadote. A mí no me ha dicho nada. ¡Padre! Ay, perdón, hija. Prosigue. Pues es que... Estoy muy angustiada. Tanto que siento que... Me cuesta trabajo respirar. Hija, es natural que estés nerviosa. Edwina, no va aquí a la esquina. Ay, padre. Es que tengo un presentimiento horrible. Siento que no volveré a verlo. Entiendo sus nervios. Ciertamente, pues no, no va aquí a la esquina, pero... Tiene que ser positiva y decretar que todo va a salir bien. La mayoría de las veces los llamados presentimientos no se cumplen. Y el estrés pasa. ¿Usted cree, padre? Ah, sí, sí. Ahora que, si tanto desasosiego siente, debería pedirle a Dios nuestro señor que se lo traiga con bien. Pónganlo en sus manos y ya verá que no va a haber ningún problema. Tome en cuenta que ese talento que tiene Simón es un don. Y a usted más que a nadie le consta que él es muy cuidadoso. Dios no va a permitir que eso, con lo que tanto ha soñado, se convierta en una desgracia. ¿Cree que hice bien en no decirle nada a Simón? Claro, hija, claro que hizo bien. Sería terrible meterle inseguridades. No quiero que le pase nada, padre. No le va a pasar nada. Ya le dije que piense positivo. Olvídese de la ignición. Las vibraciones, el despegue, las temperaturas extremas, la radiación cósmica. Y que vaya a perder la órbita. Que se desintegre al regreso. No, 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 eso no va a pasar. ¿Cómo viste a tu papá, hijo? ¿Verdad que se ve mucho mejor? Yo lo veo igual. Acabo de hablar con el doctor y me dice que no hay cambios. Sigue estable dentro de su gravedad. Ya me resigné que no nos va a poder acompañar a la moda. A mí ni se me había ocurrido pensarlo. Isabel y yo nos vamos a encargar de todo para el viernes. Estaba pensando en banquetes la delicia. Es un poco caro, pero el servicio es muy bueno. Mañana Isabel y yo vamos a ir a una degustación. ¿Con mí? Bajan lo que quieran. La verdad es que me da igual. Con permiso. ¿Qué noticias me tienes? ¿Regresa Andrade a la planta? No, no, no. No creo que regrese a San Gaspar. Todo parece indicar que se queda aquí. ¿Y entonces qué esperas para hacer que te nombren a ti como director de la planta? No, no quiero verme tan obvio. Es preferible esperar. En una de esas Uribe me da el nombramiento si que tenga que presionarlo. Pues a ver cómo le haces. Pero te quiero aquí. Contigo como director las cosas serían más fáciles. Sobre todo ahora que creen que ya atraparon a los dos informantes. Por cierto, averiguan dónde tienen a Nelson. Ese infeliz tiene que pagar con la vida al haberme traicionado. Sí, está bien. Yo investigo. Ah, por cierto. Sara quedó a cargo del programa de apoyo a la comunidad. Ah, mira qué bien. No me imaginé que fuera a seguir en Conatrol después de su rompimiento con Andrade. Ya ves, pudo más su profesionalismo que su amor. Con lo comunicativa que es, resultó una maravilla. Que siga ahí. Lo mejor de todo es que no hay que pagarle para sacar la información. Basta con dejarla platicar con mi mujer. Por cierto, ¿tú sabes por qué Andrade cambió de parecer respecto a Sara? Porque va a contraer matrimonio con Isabel. ¿Y por qué ese cambio tan drástico? Isabel lo está obligando a que se case con ella. ¿Obligando? Sí, sí, sí. O se casa con ella, o su padre va a la cárcel. Y estando tan delicado de salud, pues, lo más seguro es que se muera ahí adentro, ¿no? ¿Y eso? Resulta que el papá de Antonio era socio del de Isabel. Y le hizo un fraude de seis millones de pesos. ¿Quién no hubiera pensado que el padre del rectísimo y honrado ingeniero Andrade resultara ser un delincuente de cuello blanco? Y lo mejor de todo es que no hay tal fraude. Isabel se encargó de planearlo. ¿Y adivina quién cuadró todo para que resultara un desfalco millonario? ¿Tu servidor? Ay, me voy a dormir, estoy agotada. ¿Le dicen a Bruno que le dejé su cena en el refrigerador? Buenas noches. Que descanses. Que descanses. Por cierto, ¿no te dijo a dónde iba? No. No, digo, debe de estar en casa de Javi, ¿no? No. Yo vi a Javi salir con su papá cuando llegué. Ah, no, pues entonces no tengo idea de dónde ande. Buenas noches. Sara. No te hagas la que no sabes. ¿Qué me estás ocultando? Laura y Bruno aprovecharon para verse porque don Pedro no está en San Gaspar. Y no me preguntes dónde se encuentran porque no tengo la menor idea. Ese par no entiende que está jugando con fuego. ¿Qué quieres, Simón? El amor no te deja razonar. Y no me digas que tú nunca hiciste una locura. Bueno, sí, claro que la hice, pero nunca me metí con una mujer casada. Jefe, Lucio acaba de reportar los movimientos de Pedro Arango. Se fue en su camioneta con sus dos guaruras, agarraron la carretera rumbo al sur, se pidió apoyo a la policía de caminos y lo siguieron rastreando hasta Tuscleo Tierras. ¿Qué demonios fue a hacer allá? Pues que es que una feria agrícola. Se hospedó en un hotel del centro. Infeliz. Ahora resulta que es un santo. Oiga, ¿y los federales no han dicho nada del ingeniero Fernández? A duras penas sé que encontraron pruebas que lo inculpan. Y eso porque Rafa me lo comentó en la tarde. Nosotros lo detenemos y ellos se cuelgan la estrella. Es lo que menos me importa, que se cuelguen todas las estrellas que quieran. Nosotros a lo nuestro. Acabar con los saqueadores. No le he podido sacar nada en concreto a David Fernández. O es muy bueno para mentir. O de verdad no conoce a los saqueadores. ¿Ni siquiera ha mencionado al tal Larango? No. Lo más que dice de él es que lo vi en la fiesta de compromiso del director de la planta. ¿Del director de la planta? ¿Eso es algo digno de investigar? ¿Un supuesto mafioso codeándose con la máxima autoridad de la planta? ¿Ya me voy? No estás cumpliendo el trato. ¿Qué más quieres? Me voy a casar contigo, ¿no? Quiero que me hagas el amor. Para dormir al lado de un bulto, mejor duermo sola. A ver, a ver, discúlpame. Pero no tengo un botón de automático que me haga reaccionar. Pues a ver cómo le haces. Si sigues sin cumplirme, todavía puedo meter a tu papá a la cárcel. Todavía no se inventó una máquina para forzar los sentimientos. Esto es una farsa. Y así la tendrás que vivir. Maldito. No sé cómo, pero voy a obligarte a que me ames. Te voy a obligar. Buenos días, señora. Buenos días. ¿No ibas a ir con tu hermano y regresar hasta mañana? Sí, pero me avisó que se iba con su hijo. Así que, pues, me regresé. Ah, está bien. Yo me fui a quedar con mi amiga Sara porque me pidieron que... Ella no me tiene que dar ninguna explicación, señora. Solo que de verdad tiene que tener cuidado. ¿Por qué lo dices? Una noche que usted salió, vino Elías y me pidió que confirmara si usted estaba en su cuarto. Yo le dije que sí, pero luego la voy a llegar más tarde. Seguramente fui a... No se preocupe por mí, señora. No necesito que me explique nada. Yo entiendo. Gracias. Solo tenga cuidado, por favor. ¿Estás ahí, cretino? Sí, sí. Vine a cambiarme. Oye, ¿y qué tal vas con la fiera? ¿Ya la domaste? No, no, no. Ni la voy a domar. Está desatada, vengativa, irracional, cínica. Me salió su peor parte y me va a tocar vivir con eso. No te cases. Tú darías tiempo de que te retractes. No lo voy a hacer, por más que sea que viviré un infierno. No pierdo oportunidad para recordarme que me tienen sus manos. Vas a vivir amenazado toda tu vida. No, cretino, no puede ser. Por ahora, tiene la sartén por el mango, pero estoy buscando el modo de revertir la situación. Bueno, ¿y qué has pensado? Acordé de un notario que alguna vez me presentó mi papá. Voy a pedirle una cita para plantearle una idea que se me está ocurriendo. Lo que sea, pero no te cases. Me despido. Voy a la oficina, nos estamos hablando. No dejes de contarme cómo va todo. Por lo menos pudiste haberme regresado la llamada anoche. ¿No crees? Lo siento, Simón. No pueden estarse arriesgando de esta manera. Arango los puede descubrir en cualquier momento. A ver, eso no va a pasar, Simón. Tenemos todo bajo control. ¿Cuánto tiempo, Bruno? ¿Hasta cuándo creen que se van a poder seguir viendo así, a escondidas? No porque Arango haya salido de San Gaspar significa que no los pueda descubrir. Ese infeliz tiene gente a su servicio. Sus dos gorilas se fueron con él, ¿ok? ¿Y tú crees que solo los tiene a ellos? No seas ingenuo. Dejen de exponerse. Si Laura no sabe la clase de hombre que es, tú sí. Bueno. Tío, acaba de hablar Edwin y me dijo que no va a venir porque se siente mal. ¿Qué le pasó? Creo que le dio gripa. Así que mejor ya vente. Tenemos que ir a pegar los pósters y colgar las mantas del lanzamiento. No, en un rato más voy para allá. Ah, o sea que no fuiste a la bodega con tal de quedarte aquí a regañarme. Bueno, ¿y qué quieres? ¿Que te aplauda? Me preocupas. Eres como un hijo para mí. Si algo te llegara a suceder, no podría soportarlo. Jamás voy a dejar de preocuparme por ti. Sé que es en vano pedirte que te alejes de Laura porque no lo vas a hacer. Lo único que te suplico es que esperes a que las autoridades consigan las pruebas para poder encerrar a Arango. Y entonces sí, a darle rienda suelta a su amor. Buenos días, Mariana. ¿Ya estás en el hospital? Sí, y tengo buenas noticias. Acabo de hablar con el doctor y me dijo que mi papá está empezando a reaccionar. Ay, bendito Dios. La infección va cediendo y parece un poco más consciente. Ha estado preguntando por ti. ¿Y ya se le puede visitar? No, aún no, hasta más tarde, cuando ya no esté cedado. Entonces voy al rato. ¿Mi mamá está contigo? No, no, se iba a ver con Isabel para lo de tu boda. Antonio, no te cases. Podemos solucionarlo de otra manera. No, Mariana, tengo que hacerlo, sano o enfermo. Si no me caso con Isabel, mi papá puede ir a la cárcel. Oye, es una maldita. Yo no sé cómo vas a poder vivir con ella. Ni yo, pero tendré que hacerlo. ¿Me avisas cuando ya se pueda ver a mi papá? Sí, claro, yo te llamo. Hasta el rato, entonces. Parroquia, la Santísima Trinidad, buenos días. Vicente, soy yo, Simón. ¿Cómo andas de tiempo? ¿Cómo? ¿Para qué o qué? Para que nos eches la mano otra vez. Edwina no va a poder. Con mucho gusto, ahorita mismo salgo para allá. ¿Qué se me hace que esa pobre sigue igual de angustiada por lo del despegue? ¿Mis consejos están perdiendo efectividad? Pero bueno, mejor así no le vaya a contagiar los nervios, ¿no? Ay, no, 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 no. Esto no está funcionando. Ay, eso me juro. Noticias de última hora. El vuelo 269 con destino a Sidney de Aerolíneas Kangaroo perdió contacto con la torre de control 35 minutos después de su despegue. 28 de enero de 1986, miles de personas fueron a cabo cañaveral para ver al transbobador Challenger a ser historia. Nunca se imaginaron que 73 segundos después del despegue, una gran explosión acabaría con la misión. Ay, no. Dios mío. Si esto no es un presentimiento, ¿entonces? ¿Entonces qué es? Mira, este arreglo se ve lindo para la mesa de ceremonias. Está bien, pero me gustaría ver más opciones. Estos son los menús que les podemos ofrecer para el buffet. De lo que elijan, les daremos una pequeña degustación para que todo salga a su entera satisfacción. ¿Y en qué tipo de vajilla los sirven? Tenemos una gran variedad de porcelanas de diseño clásico y moderno, o enlosados italianos, o platos de cerámica al alto cocido. Le muestro el catálogo. Claro. Un poco más para allá. No, no, para el otro lado. No, 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 es que no es para el otro lado, Simón. ¿Cuánto espacio? Simón, más para allá, un poquito para allá. Ahí, ahí, pero ahora sí. ¡Súbete un poco, hombre! Bueno, no tanto, tampoco. ¡Eh, Juancho! Juancho, cálale, cálale para allá. No, para el otro lado. ¡Súbale, Simón! ¡Súbale, Simón! Ahí está, ahí. Ahí. Bueno, ya pónganse de acuerdo, ¿no? Ahí está, ya. Eso. No te pierdas este sábado al mediodía, el acontecimiento que pondrán en la historia San Gaspar. ¡Seamos testigos del lanzamiento del cohete del ingeniero Simón Esparza! ¡Ay! ¡Orgullosamente mexicano! ¡Y mi pariente, por si no lo sabían! Su pariente, sí. Él, con sus propias manos. Sí, sí. Y la gracia de Dios. Sí, construyó. ¡Construyó el cohete! Sí. ¿Verdad que sí? Ay, te estaba esperando para mostrarte cómo reprogramé las visitas a las comunidades. Digo, a ver qué te parece. A ver, vamos a verlo de una vez. Mira, estas comunidades ya las visitó David. ¿Tú crees que deba volver a presentarme? No, por ahora no. Dejémoslo así. Mal que bien, algo debió haber hecho David. ¿Sabes qué? Es mejor ir a otros lugares en los que nunca ha habido presencia de conmator. Ay, ingeniero, perdón que lo moleste, pero no encuentro lo de las nóminas que se pagaron en el tiempo que yo no estuve y le surge a personal. Deben estar en su escritorio, Marina. Pepe me dijo que las guardó ahí ahora que usted no estuvo. Ahora ven. Sí. Gracias. Ya las usaste. Buenos días, Ligia. Buenos días, ingeniero. Me pidió el ingeniero Uribe que le envíe los reportes de los últimos embarques recibidos en San Gapar. Bueno, ahora me comunico con Sebastián para pedirlos. Cómo no. Gracias. Dirección con Atrol San Gaspar. Buenos días. ¿Chara? Encontré una sonrisa que ilumina más que el sol y que me baña el alma. La inocencia de una niña que a mi vida devolvió la calma. Casi sin querer yo me enamoré. Fue capaz.